Con todo respeto, ¿qué opinas de lo que dijo Mayeli Rivera que los, bueno, es Mayeli Rivera porque eres Mayeli, que los Rivera son muy tóxicos? Pues ella a lo mejor lo dice por su experiencia, por su experiencia, yo siempre he dicho, o sea, la familia Rivera, yo nunca les hice nada malo a ellos y ellos, never mind, algunos, no, pero yo creo que todos tenemos, yo creo que cuando amas a algo o cuando proteges a alguien, pues te vuelves un poco tóxico, yo creo que es la forma que te puedo contestar. Y aparte se ve que tú ya has liberado y perdonado y cerrado ese sitio. Ah, definitivamente, definitivamente, es la única forma de crecer.